Hey que tal chicos, que tal chicas, los saluda 182MX en un capítulo más de Minecraft Recuerden que esto se llama ¿Qué hay de nuevo? Y bueno, en realidad se trata de eso, de investigar ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay que han metido desde la última vez que jugué a Minecraft sobre todo? Aquí están las coordenadas, aunque bueno, si me pierdo, ya saben que siempre puedo volver a la coordenada 0, 0 Y pues, con esa, ¿no? Bueno, justamente tengo aquí algo que me está estorbando, que no me deja ver cuántas antorchas tengo Así que, a ver, por lo menos ya guardamos esa coordenada Vamos a ver, no recuerdo si puse, puse a cocinar a Iron, no lo puse a cocinar, ¿eh? Cuidadito con eso Bueno, aquí seguramente sí sabemos regresar ¿De qué lado irían ustedes? De este, ¿no? Primero del lado derecho Aquí hay oro En estas rocas como nuevas que hay Se llama Deep, ¿no? Que ya ahora, si recuerdan O bueno, si saben, Deep Pues en inglés es profundo Así que Esta roca se llama Uf, chaval, pero es que ahora Ahora ya todo está más alto, ¿no? ¿Es así? ¿O solo soy yo? Lo que pasa es que no tengo referencia de cuánto podías bajar en las versiones pasadas Pero a mí esto se me hace que yo ya bajé una locura Pero Por muchísimo, ¿no? Ahora, es muy raro A ver Ya que estoy aquí Vamos a ver qué nivel estamos Porque la verdad Mira, según yo estamos en el menos 44 No, creo que sí iba Podías ir más Más abajo Todavía No tiene caso que tengamos estas aquí juntas Ok Pues veo nada más un poco de iron No sé si ustedes lo vieron por ahí Ahí está el iron Vamos a ponernos la roca esta para subir Esta nos sirve No sé si esta roca es especial Si es más dura No lo sé No sabría decirles De este lado vi un poquito de iron Por eso estoy subiendo por aquí ¿Creen que sirva De alguna manera Pues mejor Para proteger casas Esta roca? No, no estaría seguro La verdad ¿Dónde está el iron que vi? Ahora ya no lo Ya no lo ubico A ver Ahí está el iron Vale Ok, pues estaba de espaldas Por eso ya no lo vi Solo uno Es increíble De verdad Bueno Aquí hay dos formas de subir Ponemos un bloquecito Y seguimos Pues no había nada No había mucho En esta zona Vamos a ver Entonces Hacia el otro lado Claro Un bloque de iron Y un bloque de hierro No Es que no valen la pena Oye esto Es que claro Tengo piedra Y esto Bien No recordaba esa parte Pero me tengo que hacer Primero Un pico de iron Para poder quitar Ese bloque de oro A ver Ya tengo Mira Ya tengo iron Suficiente Vamos a crearnos Uno Un piquito de iron Podría ser ya también Una espada O un hacha Las dos Las dos me definen bien Yo me inclinaría Un poco más Por un hacha Creo que es De principio Es más fuerte Que la espada Ok Y más Si la sabes ocupar Obviamente Esto está asado Bien Vamos a comer un poquito Traigo panes también Por si las dudas La idea de este capítulo Era Pues descender un poquito A A la cueva A ver que hay de nuevo Sé que hay muchos biomas nuevos De momento Solamente hemos encontrado Esta roca Que es diferente Ok Solamente era uno de oro Pero si que he visto Porque bueno Ya sabrán que yo sigo A youtubers españoles Sobre todo Vegetta y Willy Y si que he visto que Hay muchos biomas ya En estas zonas Entonces Pues espero cruzarme Con uno de esos Sé que por aquí Si seguíamos Había una Una caída Pero tremenda Eh además Ok El mouse La verdad es que me va Súper mal Creo que no era por aquí Entonces Porque Yo recuerdo que había Una caída ¿No? Uf Pues a ver si Si damos con esta zona Porque Según yo era aquí Ah Creo que quizá Para atrás Vamos a ver Ok Aunque no sé Cómo llegué hasta acá La verdad No recuerdo haber llegado Hasta acá Y sigue bajando Esto Lo extraño Es que no encontramos así Uf Pues es que aquí Ya se acaba Bueno pues es que si quiero roca No hay mejor zona Pero la verdad es que no quería una roca Quería Algún bioma diferente ¿No? Que no Que no fuera como esto Bien Sé que si sigo picando De frente O O entre Entre las paredes Bueno si pico Obviamente Encontraría algo diferente Pero de momento Yo creo que vamos a tener que subir Buscar alguna otra cueva Salir un poquito De De lo que es el pueblo Y buscar biomas nuevos Yo creo que también Digo Nuestro objetivo es conocer Todo lo nuevo Pero Pues hay que explorar el mapa Porque si Si no salimos de aquí No vamos a encontrar Nada en absoluto ¿No? Nada diferente Bien Vamos a ver si sabemos regresar Porque ahí está el problema Según yo hice escaleras Pero tampoco es que me acuerde Por donde Ok Por aquí ya estuve Si puedo apreciar Y Hice una subida Déjame ver si es por aquí Aquí está Mira Que va por un lateral Vale Salí por aquí Seguí Olo chaval Está lloviendo Están cayendo truenos Bien Y aquí ya salgo directamente Creo que es de noche Así que hay que tener cuidado Si hay enemigos Sobre todo un creeper ¿No? Que es lo que Lo que podría matarnos Como de una Uy Vamos a quitar esto Vale Un creeper Es lo único que podría matarnos Uy Ahí me dio un Lagazo Bien Ya saben que Pues estoy tratando De Uy Yo creo que Tendría que quitarme la lluvia Porque si no Es muy posible Que se me laguee más ¿No? Con la lluvia Según recuerdo La lluvia Si provocaba Como Que me fuera más lento Bien Les parece Si dormimos Porque hasta donde sé A ver Yo puedo ocupar Según Según tengo abierto Para ocupar Cheats ¿No? Pero como es Santi ¿Recordas ¿Recordas como es El de la lluvia? Weather ¿Verdad? Weather Vamos Que se escribe así Weather 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 Es de clima ¿Eh? ¿Cómo? Ah si ¿Verdad? Clear Ahí está Vale Perfecto Increíble Que Santi Se acuerde de esto Pero bueno Ok Entonces Si dice Santi Que eso Que no ha jugado Hay que Vale Ya no es necesario Dormir Porque obviamente Es de día ¿Qué harían? ¿Qué empezarían a hacer Ustedes? Seguirían cerrando ¿No? Yo creo que A ver Voy a explorar un poco Tengo coordenadas Ahí guardadas En el video Creo que puedo Ir recolectando Un poquito más De acacia ¿No? Que al final Es de lo que son Mis Mis vallas De lo que estoy Haciendo Mi Mi cerca Ok Dejamos esto Por acá Perfecto Un poquito Más de acacia Va un poquito Mal Pero bueno Voy a hacer Una actualización A la computadora Creo que Es eso Ya me lo está pidiendo La actualización Está No lo quise hacer Hoy Porque si lo hacía Hoy Ya no iba a poder Subir el video Tengo que hacer Un respaldo Entonces Yo creo que lo haré Hasta el siguiente Fin de semana De momento Tendremos que Aguantarnos un poquito Con Pues que Que va un poquito Mal Tampoco es que se vea Muy mal ¿No? Pero Si que quiero Mejorarlo Ok Pues aquí hay Una cuevota Súper enorme Y Puedo bajar Directamente Porque hay agua Creo que debería De hacerme Una cubeta Y agua ¿Verdad? A ver Yo creo que Si Si puedo Tengo Iron Me llevo un poquito De piedra Por si es necesario Un horno A ver Con eso Tengo Y Si me hago Una cubeta Necesitaría Primero la mesa De crafteo Obviamente Vamos a dejar Una mesa De crafteo Por aquí Tengo Mesas de crafteo Por todo el mapa Y la verdad es que Pues está bien Está bien Porque en cualquier Zona que esté Puedo craftear Y sin tener Que preocuparme Por eso Bien La cubetita Según yo Esta Que así ¿Vale? Y entonces Ya podemos Bajar Chicos Podemos bajar Mucho más fácil ¿No? Sin morir Aparte No está tan Vale Y en la cubeta Me llevo un poquito Más de agua Porque seguramente Vamos a Vamos a necesitar Cuidado Que No sé Si hay nuevos enemigos La verdad Dudo mucho Que haya nuevos ¡Uy! ¡Uy! Un creeper Me cago en la Pero en qué momento Uff ¿De dónde salió? Pues De por allá ¿No? ¿Para qué nos sirve? No he investigado Ah, sí es cierto Para los cinceles Esta cosa Pero Claro No necesito No, pincel ¿No? Se llama No me acuerdo Ahora mismo No me acuerdo Ahorita lo revisamos Creo que está Si yo selecciono E Bien Debe de haber Alguna forma Esta cosa No más Mmm Vaya Aquí debe de aparecer No aparece Bueno Eh No sé por qué No me aparece Pero Según yo Que investigué Oye Oye ¿Qué es esto? Balsa de bambú Con cofre Según yo Esto no se podía Entonces Sería una de las cosas Que metieron ¿No? Porque hay luz acá Estas Estas hierbas Dan luz No lo creo ¿Sí? Oye Qué horribles Están estas Cuevas No tienen nada En absoluto Es extraño Ah mira Aquí hay carbón Bueno Por lo menos Un poquito de carbón Y es que aquí Ya salimos al mar Vaya Vamos a llevarnos Este carbón ¡Hola! ¿Cómo caí ahí? A ver Eh Vamos a revisar esto Que Debe de haber un agujero ahí tremendo Y la verdad es que no lo vi A ver A ver Pero vamos a ver ¿Cómo no pude ver esto? No bueno Es que La verdad es que no se ve No lo vi Y me caí Ok Vale Ahora sí tapo Eh Bien Quitamos esto Se fue Santi Y parece que Le dije Cierra con todas tus fuerzas Pero bueno A ver Ok Un poquito de carbón Siempre ayuda ¿No? Vamos a ver Ahí alcanzo a ver Algas Y cositas Es que claro Ahora Creo que las cuevas Son algo especiales ¿No? No lo sé Es que también No es que me pueda estar arriesgando tanto ¿No? Uf Quedé por aquí Es que claro Ya saben Como está cargando el mapa Estoy del lado de mi Claro Es que estoy del lado del pueblo O sea Tampoco es que me haya alejado tanto Eh Bueno De hecho Esto es lo que Esto es lo que quite hace un rato Me dejé esta diacasia por aquí Ahm ¿Qué hacen estos hasta acá? No lo entiendo Pero espero que cuando se haga un poquito más tarde Se regresen Porque están súper lejos Según lo aprecio yo Ok Pues lo que vamos a tener que hacer Dado que no hay mucho En las cuevas estas que están aquí cercanas Si vas Vamos a tener que picar Si o si ¿Qué haces hasta acá? Bueno Míralo Y otro Es que están lejísimos Dime si hay alguna cueva por aquí Que me sirva de algo No parece ¿Verdad? Mira aquí hay Hay camino hacia allá Pero no quisiera arriesgarme No creo que haya como Mucho más ¿No? Oye por cierto Yo dejé plantadas aquí mis Mis A ver Dejé papa Creo que todavía no está ¿Eh? Ok ¿Les parece? Si decidimos entonces En qué posición Bueno en qué lugar Del pueblo Va a ser mi casa Y de qué la vamos a hacer Yo creo que de piedra Para que no se me queme Con Con nada ¿No? Con un rayo o algo No voy a hacer que venga Santi Después a la serie Y Y me queme en mi casa El chaval Dice Santi que Él no es mucho De hacer esas cosas La verdad es que no le creo Absolutamente En nada Me acuerdo que antes Dice que antes sí Que no voy a Bueno Hacían cosas Dice que antes sí Que ahora ya no Bueno A ver Está preguntando Que cuando lo voy a invitar A la serie No lo sé Es que necesito De verdad que necesito Arreglar mi computadora Porque está Hecha una pil trafa Se traba mucho Ok Cuidado Uy Vale Que es de este lado Vieron que había un creeper Que había no sé qué tanto más ¿No? Bien Pues yo creo que para Para concluir Nada más Talaría un poquito más De Pues de Acacia Que es con la que estoy cerrando Ya lo demás O sea Ya no lo van a ver ¿No? Que Porque nos vamos a tardar muchísimo Ahí cerrando Es muchísimo Voy a jugar yo Digamos Fuera de De grabación Y Pues ya nada más Verán que ya está Completamente cerrado La idea ya la entendieron Así que Tampoco creo que sea tan importante ¿No? Que lo vean Bien Les parece si Entonces Trabajamos con piedra Mira aquí está el creeper este Según yo puse Una puerta por aquí Pero desconozco A qué altura la puse Y si no Pues me puedo subir por aquí Ahí está Eh Creo yo Vamos a regalarle Ay que no tengo iron Uf Es que Estoy súper pobre de minerales Hay un diamante No se diga No he encontrado ni uno Vamos a dormir No quiero que me los ataquen Aparte hay muchísima gente Eh Mala ¿No? Bien Entonces Vamos a hacer esto Vamos a salir Ah Tengo horno aquí Sí creo que yo Sí sí tengo horno Y aparte tengo bastante Creo que con el cobre No es que no No lo sé No me conviene Vamos a hacer esto Mejor vamos a A quemar la piedra Esta Piedra labrada ¿Qué le pasa A este tipo de piedra? Vamos a ver Ahorita lo vemos ¿Sí? Nada más quiero que Se termine este ¿Puedo cocinar la otra piedra? A ver Esta No se puede Uy pues Es que también Creo que podría ser Hay muchísimo material De este ¿No? Y ni siquiera se tiene que Quemar Y si hago mi casa Aquí Es que me gusta muchísimo Esta zona Me gusta mucho Esta zona Creo que podemos Hacerla por aquí ¿No? Vamos a comenzar Mira Lo primero Mesa de crafteo Ya saben Tengo muchísimas Por ahí ocultas Pero ahorita Vamos a ocupar esta ¿Vale? Ok Ponemos Nuestra mesita De crafteo Por aquí Necesito una pala ¿Me puedo hacer pala? No Creo que no ¿Verdad? Una pala Con esta piedra Tampoco No Entonces ¿Para qué me sirve? Creo que no me sirve De mucho Esa piedra Ok Nos vamos a emparejar Esto Ok Yo creo que aquí Vamos a poner Nuestra casa Les muestro Les muestro Más o menos Cómo me la imaginé ¿Vale? Vamos a poner A esta altura No va a ser grande No tiene caso Que la haga grande Porque en realidad Nuestra intención Es solamente Explorar Explorar ¿Qué es lo nuevo? ¿Vale? Ok Yo creo que ahí Y ya desde ahí Empezamos ¿Qué le decía Mi hacha? Es que de verdad Ok Desde aquí Empezamos a poner Nuestra casa Que va a ser Como con piedra De esta ¿O de cuál? A ver Es que no sé Cómo se ve A una casa De esta piedra La verdad Es que no tengo Ni idea Vamos a ver Vamos a ver Qué tal se ve Cómo se verá Una casa Con esta piedra No lo sé No lo sé Chicos No me convence Del todo Vale Bien De momento Yo creo que Lo que voy a hacer Es dejando A cocinar Estas Sobre todo Estas piedras Porque Seguramente Es la más bonita Esta piedra O sea Si la cocinas Es muy bonita Pero claro Tienes que cocinarla Y ustedes saben Que eso cuesta Pues sobre todo Tiempo Y Un poco de carbón ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a picar Un poco ¿No? En lo que nos Nos da el tiempo De Pues de terminar El gameplay Como tal A ver El creeper Sigue ahí No puedo entender Cómo puede durar Tanto un creeper Ahí Yo creo que Es hora de matarlo Es que si no lo mato Me va a caer En la cabeza Una vez que esté Picando la piedra Toma ya Uy Hola chaval Bueno Intenté La verdad es que Intenté Matarlo Pero ahí Como que se buggeó Les digo Por este problema Que tengo de De lag ¿No? Bien Voy a bajar un poquito más Para picar En realidad es esta piedra La que quiero Lo voy a hacer aquí A ver si encuentro iron ¿No? Y con esa piedra Digo Si tuviera un pico De esos de ¿Cómo se llama? Esos que no te Modifican Eh Obviamente está encantado Un pico de Uff Se me fue el nombre De ese encantamiento Toque de seda Me parece que es Pues ya no tendría Que cocinarlos Chicos Pero Dado que no tengo Pico de toque de seda Pues hay que picar Y luego hay que cocinar Para que regrese ¿No? A su estado normal Sé que también Por ejemplo La andesita Es muy buena Se ve bien Todo este es el mismo Material según yo Si cocinamos Esa roca Es que no me acuerdo Si es andesita A ver Diorita Bueno No sé Es que no sé Si esto se cocina Y cómo queda Ahorita ¿No? Podemos revisarlo De hecho Ya podríamos subir Lo único que quiero Es que vean ustedes La idea principal De lo de mi De mi Casa ¿Vale? Para que se vayan dando Una idea De cómo Cómo va a quedar Ya digo La quiero de piedra No la quiero tan grande Pero claro Que quiero que tenga Espacio suficiente Para poner Todo ¿No? Me refiero a Mesa de encantamiento Lugar de pociones No sé El lugar Para mis mascotas Si es que Llevo a tenerlas ¿No? Uf Los golems Son Son imponentes La verdad Estas cosas ¿Vale? Entonces A ver Ya que tengo Un poquito de piedra Aquí cocinada Que por cierto No sé Qué tanto me puedo alejar Para que esto Se siga cocinando No sé Eso sí Desconozco Pero bueno Ahí está Mira Tengo 16 Ya Ok Y 18 Piedras Yo creo A ver Cómo lo harían Ustedes aquí Pondría A ver Voy a poner Tierra Vamos a ver Cómo se ve la tierra Y luego Y luego ya Sobre eso Pondría Pues la piedra Dos Uno Dos Tres Solo tres Tres de cada lado Qué les parece ¿Qué les parece? Uno Dos Tres Vale Y luego hacia atrás Pues me gustaría Un poquito más Digamos que esta va a ser Como la base ¿No? La base de mi casa Tampoco Les digo Tampoco la quiero hacer Muy grande Aunque si la vamos a hacer Es alta No sé Unos tres Cuatro pisos ¿Por qué? Pues obviamente Es lo que tengo ¿No? Ahorita De verdad que tengo Solamente esa tierra Es increíble Bueno Entonces Lo que ahí va a ser Mi casa Me gusta siempre Estar como Cerca del agua Incluso En la vida real Vamos a ver Si Si tengo un poquito Más de tierra Aquí Vamos a terminar De poner esta tierra Y yo creo que ya Con eso Pues podríamos dejar El capítulo ¿No? Vale Perfectísimo Ya se están juntando Ahí Los aldeanos Ya saben Tienen una junta Cada cierto tiempo Es gracioso Pero es cierto Además A ver Bien La idea entonces es Ya sobre esta zona ¿Vale? Sobre esto Rellenar Obviamente Y mi casa Pues va a estar Ahí en medio Esto de la tierra Solamente es La base Les decía Y ya sobre esto Pues poner piedra Y tratar de adornarla Un poco Les digo Lo primordial Para mi Serían los avances En cuanto a Todo lo nuevo Entonces Sin duda Me la voy a pasar Muy poco Aquí en el pueblo Hay que ir a explorar Hay que ir a ver Que hay Solamente que si Si voy a estar Mucho tiempo Fuera del pueblo Bueno pues Terminar mi casita Cerrar bien Aquí Y luego Ya ver Que Que prosigue Pero pues De momento A ver Con esto De fondo Le voy a poner El lugar Idílico Para mi casa Es este Así que nada Un saludo Pórtense bien Y adiós Y adiós ¡Gracias!